¡Suscríbete al canal! Maneras de ganarse a la gente Atención, maneras de ganarse a la gente Rápido, conciso y claro ¿Cuál es tu manera de ganarte a la gente? Número uno Cada vez que Dios te pone por delante a alguien nuevo en tu vida Atención No empieces a ser como aquel auditor Como aquel investigador Que lo que hace es escanearlo para buscar defectos Lo que debes hacer es escanearlo Para buscar atributos favorables que puedas tú resaltar Cuando te encuentres por primera vez con alguien Verifica qué cosa agradable le puedes decir en los primeros 30 segundos No mientas Simplemente di la verdad Si la camisa es linda No le digas qué bien te queda la camisa Simplemente di si la camisa es linda Qué bonita camisa A veces por agradar a las personas De manera sin pensarlo Le mentimos Y la gente sabe cuando algo le queda bien o le queda mal Y a veces cuando tú quieres agradarlo mintiendo Esa persona lo que va a notar en ti Es que tú eres una persona deshonesta Maneras de ganarte a la gente Quiere decir que tú tienes que ser empático con las personas Una de las maneras que nunca falla Es escucharlos Nosotros estamos ávidos de que las personas nos presten sus oídos Deja de ser un radio AM y FM Hay personas que lo que hacen con los demás Es simplemente hablar Y no entienden que la conversación, la comunicación es de doble vía Y no asimilan que Dios en su misericordia es exacto Y que a usted le puso dos oídos y una sola lengua Hay gente que parece que tienen diez lenguas maestro Y un solo oído Si usted es de eso Le voy a decir lo que causa en las personas Que ven que usted solo le gusta hablar Si usted interrumpe cada vez que la persona está hablando Si usted es lo que adivina Lo que la persona va a terminar de decir Ah, yo sé lo que tú quieres decir Eso es terrible Si usted es de aquellos que todo lo que le dicen los demás Usted lo contradice pensando Que usted es una persona de posiciones fuertes Le tengo noticias Usted lo que es, lo que llaman en Duerge Un porfiao ¿Qué es un porfiao? Ah, uno que se cree Todo lo contradice No, 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 no El porfiao es que él se cree que es él Y todo lo contradice a su manera A su manera Si tú dices que es azul Él te dice, sí es azul, pero Pero Ese azul Ese azul Entonces él tiene su propia teoría Su propio azul Su propio azul Incluso lo describe de manera diferente Sí Le da una salsita Esa es la misma cosa ¿Verdad? ¿Se sabe? Entendido Que ganarse a la gente Tiene un componente De don de gente Si usted no es gente con la gente No espere que la gente Sea gente con usted Es de doble vía Es como el boomerang A la misma velocidad Que usted envía Cariño, afecto, comprensión Eso se devuelve En una velocidad mayor Si usted no devuelve Si usted, perdón No envía Cariño, afecto, comprensión No espere Que las personas Le devuelvan cariño Afecto y comprensión Recuerde también Que cuando usted Esté tratando A las personas Sean clientes Empleados Colaboradores Proveedores Dele una reputación Que haga Que esa persona La cumpla Por ejemplo Si usted quiere Que la persona Se comporte Siempre agradable Si usted quiere Que la persona Sea puntual Si usted quiere Que la persona Sea colaborador Dígaselo Oye Cada vez Que te necesito Siempre estás Cada vez Que vienes A la oficina Siempre viene Bien vestido Y esa persona Cada vez Que te va a ver Va a pensar En la reputación Que tú le has creado Y va a asegurarse De que cuando Llegue a ti Él tenga eso Si por ejemplo El maestro Beliar Siempre me dice Siempre andas Bien acicalado Siempre anda Bien vestido Yo soy incapaz De venir en bolos Pantalones cortos En jean rotos Cancleta samurai Un poloche de sopa magi ¿Verdad? Soy incapaz ¿Por qué? Porque a mí me creó Él Una reputación De que siempre Ando bien vestido Por tanto Cuando voy a venir A palabra de fe Lo primero que hago Es pararme Frente a mi closet Y decir Voy para donde Beliar Él me creó Una reputación Y esa reputación Yo voy a hacer Cumplirla Para cuando Él vuelva Y me vea Él vea Que yo Estoy cumpliendo Con lo que Él me ha creado Usted puede hacerlo Con sus hijos Con sus empleados Con sus colaboradores Con sus proveedores No diga Las cosas malas Que esas personas tienen No diga Solo Las oportunidades De mejora Que esa persona tiene Que la tendrán La tendrán Le aseguro Que la tendrán Ahora ¿Cuántas veces Usted dice Las cosas buenas Que esa persona tiene? ¿Cuántas veces Usted resalta Las cosas buenas Las bondades Los esfuerzos Que esa persona hace? Nosotros somos En ocasiones Solo Francotiradores Para ver Las cosas malas Y si usted se convierte En un francotirador Para ver Los errores De las personas Para ver Las debilidades De las personas Usted se va a alejar De lo que se llama Confraternidad Porque la confraternidad Inicia En el sentido De cuando yo Cuando tú y yo Nos vemos Que tan cómodo Yo me siento Nadie quiere estar Cerca de un vampiro Emocional Nadie quiere estar Cerca de un enano Emocional Nadie quiere estar Cerca de un Analfabeto Emocional Yo no sé Si tú entiendes Lo que te estoy diciendo Pero si tú En algún momento Has sido un enano Emocional Personas Que siempre Buscan Como empequeñecer Al otro Para ello Engrandecerse Pero si tú En algún momento Has sido un Analfabeto Emocional Personas Que no entienden El lenguaje De las emociones El lenguaje Del amor El lenguaje De la amistad El lenguaje De la confraternidad Entonces te tengo Noticias Debes empezar A cambiar Porque mira A tu alrededor Cuantos amigos Familiares De años Están todavía Cerca de ti Eres de las personas Que va conquistando Gente Cada mes Cada semana Y cada mes Cada semana Lo vas perdiendo Eres de las personas Que tus mejores amigos Solo tienen meses Pues te tengo noticias Los mejores amigos No tienen meses Los mejores amigos Tienen décadas Así es Si a tu alrededor No existen mejores amigos Con décadas Revísate Revisate Replanteate Verifica Y a una introspección De amigo mismo O sea De ti mismo Y dile a ti mismo Frente a un espejo A partir de ahora Vamos a tener que cambiar Esto 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 Y esto Porque esto No me gusta Porque esto Me está alejando Personas Porque esto Me está alejando Oportunidades Porque esto Me está anclando Que te ancla a ti Solo tú Lo sabes Yo no lo sé Tú lo sabes Por eso tienes que meditar Por eso tienes que Trancarte en tus Aposentos altos Y hablar contigo mismo Porque cuando hablas Contigo mismo Dentro de ese Tigo mismo Está Dios Cuanto haces Que no hablas Con Dios Cuanto haces Que no Haces una conversación Profunda Solas Íntima Con el Padre Deja de escuchar Los ruidos externos Deja de escuchar Los ruidos internos Y escucha A Dios Que está dentro de ti Que siempre te ha dicho Que tienes que hacer Pero tú insiste En escuchar A desaprobados Buscando aprobación Por último Recuerda Que la manera De ganarse A la gente Más idónea Es ser auténtico Cuando conoces A una persona No es el momento De plantear Una careta Las caretas Pueden durarte Un rato Un tiempo Pero las caretas Se caen Sé como tú Eres siempre Refina tu manera De comportarte Refina tu manera De saludar De hablar De mirar las personas A las caras Pero sé tú Tu esencia Es lo que vale Tu esencia Es lo que Dios Te dio Refínate Mejórate Pero no es tiempo De cambiar A una versión Para complacer A un grupo Al cual Te estás mezclando Si vives Siendo Una marca blanca O sea Una persona Que se adapta Al ambiente A la circunstancia Al momento Y tienes una personalidad En cada momento En cada ambiente En cada circunstancia Nunca serás Una marca personal Y los que trascienden Son aquellos Que tienen En su marca personal Una identidad Porque recuerda Que la percepción Es esa imagen Que con el tiempo Se convierte En tu identidad Y con el tiempo Se convierte En tu reputación Si no sabes Cómo hacerlo Llámame 829-251-5253 Durante más de 15 años He entrenado Líderes políticos Militares Jefes policiales Y muchos Emprendedores Tú puedes ser Uno de ellos En este 2020 Dedícate Un tiempo a ti Porque tú Eres un ser Exquisito Hecho a la imagen Y semejanza Del creador Y él Él es exitoso Él es un líder Tú también lo eres Despierta Sacúdete Desapendeja Desapendeja Desapendeja